Y en esta categoría hay guardametas que dan ese tipo de pases que de verdad se destacan. Campestrini es uno de ellos, para mí el mejor de la categoría es Santi Muñoz del equipo de Morelia. Y ahora lo acabamos de ver con el Tala, también espectacular porque fue un trazo a tres cuartos de cancha al pie de Deibon. Buen balón dentro del área, la tiene Tapatío, viene el remate adentro. ¡Y gol! ¡El Tapatío! Deibon Magaña, ¿no fue? Benjamín Sánchez. Fue Benjamín Sánchez, Benjamín conecta la pelota afuera del área y la manda al fondo. Minuto 83 ya estamos uno a uno. Ahí está la resolución, es Cristian Pinzón. Ofrezco una disculpa, es Cristian Pinzón el que resuelve de manera sensacional la manera en la que le bajan la pelota y está. No sé si era su intención, me parece que no era la intención de Diego Campillo, pero le termina quedando.